Esta sería una de las prácticas que también podemos hacer en el taller de Bienestar Emocional. Y es la parte que antes cuando estábamos fuera os comentaba que nos diferencia mucho de otro tipo de terapias, que es aprender el lenguaje de mi subconsciente y aprender a detectar en el subconsciente qué emociones quedan por liberar. Muchas veces te encuentras con personas que dicen, guau, yo es que ya he hecho el duelo de algo y ya lo he superado, ya no me afecta. Y la escuchas que está repitiendo continuamente los mismos nombres. Y dices, pero si has hecho el duelo, ¿por qué lo estás repitiendo continuamente? En el cerebro solo aparecen las cosas que te importan, las que no te importan es que ni te acuerdas de ellas. Y claro, te queda ahí la duda, ¿no? Y luego te dicen, no, no, si yo lo he superado totalmente, a mí ya no me afecta. Y luego empiezan a hablar un poquito y tal y le ves que está ahí como respirando, como controlando algo, ¿no? Y dices, bueno, entonces, ¿cómo se supera de verdad esto? Pues la clave está en aprender a leer qué emociones son las que contienen su subconsciente realmente. Y eso lo haces a través de las imágenes. Tú cuando imaginas, le estás obligando al subconsciente a crear esa imagen. Y el subconsciente la crea a partir de lo que él tiene dentro. Luego con los detalles de esa imagen, tú puedes saber que falta. El subconsciente tiene un maravilloso mecanismo que nos mantiene vivos, que son los mecanismos de defensa. Esos mecanismos son los que nos apartan de estar sufriendo continuamente. El cerebro guarda la información de todas las situaciones conflictivas que nosotros hemos vivido. Si estuviésemos accediendo en todo momento a esos recuerdos, no aguantaríamos. La carga emocional sería tan fuerte que colapsábamos. ¿Bien? Luego nuestro cerebro tiene que generar esos mecanismos de defensa que nos aíslen. Conscientemente, en el día a día, no estamos sufriendo. Pero esa carga emocional sí que está en nuestro cuerpo. Sí que está guardada y se guarda a través de tensiones. Normalmente tensiones musculares. ¿Vale? Por eso luego empezamos a tener problemas. Que si cada vez estoy más cansado, que si me duele tal, que es que la rodilla, que es que... ¿Vale? Todo eso se acumula. Bien. Si yo quiero resolver los problemas, no tengo que ir solo a las emociones que claramente siento en mi cuerpo. Tengo que ir un poquito más allá. Un paso más allá. ¿Vale? Y eso es lo que vamos a hacer en esta meditación. La llamo meditación Hoponopono, pero es bastante diferente del Hoponopono clásico. El Hoponopono clásico lo que supone es entrar en un estado de meditación, en el que te conectas con la fuente, lo que llaman ellos. Bien. Entonces conectas esa fuente con tu niño interior y le pides al niño que vaya sanando determinado conflicto. ¿Bien? Todo eso es una visualización que te puede ayudar a ponerte en contacto con tus emociones. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que nosotros tenemos tal cantidad de emociones que como hagamos eso a la primera, rompemos a llorar y es que no podemos. Y lo hacemos una vez y nunca más, porque para sufrir no estamos. ¿Bien? Entonces es un proceso que si lo hacemos un poco a las bravas así va a resultar un poco complicado. Entonces podemos utilizar lo importante de ese proceso que son esas frases. Lo siento, perdóname, te quiero, gracias. Que como se las tengo que decir a alguien con el que tengo un conflicto, todo lo que va a salir. ¿Vale? Pero las vamos a decir en una secuencia que nos permita contactar una a una con las emociones que están fluyendo. ¿Vale? O que contribuyen al problema. En vez de comérmelas todas de golpe, lo siento, te quiero, gracias, ¿vale? Vamos a ir una a una. ¿Bien? Y además antes vamos a hacer un proceso de liberar todo lo que está bloqueado por las resistencias o por las defensas del subconsciente. ¿Bien? Vale. Como esto lo vamos a hacer o la propuesta que hemos hecho es con una ruptura o con un duelo, vamos a elegir un, pues, lo que hayamos tenido, ¿no? A una ruptura o a un duelo. Como tenemos poco tiempo, yo recomendaría no ir al gordo gordo. ¿Vale? Si no, vamos a ir a uno más suavito, si podéis. Y no habéis contactado ya. ¿Vale? Ir a uno más suave para que veáis el proceso. Y luego ya, cuando estéis más tranquilas, tengáis tiempo o lo que necesitéis, pues ya podéis hacer el proceso vosotras mismas con la persona que queráis o lo que queráis, ¿vale? Porque esto lo podéis hacer incluso con un problema, el no tengo dinero. ¿Vale? Pues personificas ese no tengo dinero, te imaginas un muñeco de dinero y empiezas a hacer este proceso con el muñeco de dinero. Eso te va a ayudar a contactar con todas las emociones, van saliendo, vas liberando y vas cambiando. ¿De acuerdo? Vale. Pues entonces, lo primero, vamos pasito a pasito sin hacernos los valientes, porque si no, las emociones que nos dejamos atrás las sumamos a la que va a venir. Primero observamos cómo nos sentimos. Si no estamos del todo tranquilos, vamos a hacer la respiración hasta bajar ese estado y llegar a la tranquilidad. ¿De acuerdo? Cada uno va a su ritmo. Acordaos, llenamos a tope hasta que no podamos más, vaciamos y observamos cómo cambia. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Respiramos. Respiramos. Procurad no encadenar esas respiraciones completas, sino que observáis cómo descarga el cuerpo con dos o tres respiraciones. Si queda tensión, volvemos a respirar. Prometeo. 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 Bien, cada uno a su ritmo. Gracias por ver el video. Muy bien. ¿Qué tal? Bien, tranquila, tranquila. ¿Está bien? Vale, perfecto. Primer paso. Simplemente imaginar esa figura delante. Y observamos rápidamente cómo cambia nuestro cuerpo. Solo por poner esa figura delante. Nos centramos en el cuerpo. Olvidamos la figura ya. La quitamos de en medio. Centramos en el cuerpo y respiramos hasta que eso se tranquilice. Llenas el abdomen, llenas pecho. Eso es. Acordaos de vaciar del todo el aire para que venga esa gran bocanada que libera. Soltamos del todo el aire. Soltamos, 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 soltamos. Y dejamos que el cuerpo respire tranquilo dos o tres veces. Después de cada respiración completa. Dejamos que el cuerpo recupere solo. Llevamos nuestra atención al punto de tensión del cuerpo allá donde esté. Y volvemos a hacer la misma respiración completa. Y volvemos a hacer la misma respiración completa. Observamos cómo va cambiando. Solo nos centramos en la sensación del cuerpo. Si todavía no ha desaparecido la tensión, volvemos a respirar. Notáis cómo cambian las sensaciones del cuerpo. Ser muy exactas en la tensión. Si queda tensión, en cuanto vuelvo a colocar la imagen, va a venir más emoción. Y sumo las dos tensiones. Entonces, tomamos siempre mucha tranquilidad, mucha paciencia. Y seguimos respirando hasta liberar del todo. Si tenemos dudas, hacemos una respiración más por si acaso. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. ¿Ya tranquilos? ¿Sí? Perfecto. Volvemos a poner la imagen. El personaje delante. Y observamos qué cambia esta vez en nuestro cuerpo. ¿Aparece de nuevo tensión? Si aparece tensión, volveríamos de nuevo a respirar hasta que se vaya esa tensión. Quitaríamos el personaje y volvemos a respirar. ¿Bien? Si no hay tensión, lo que miramos esta vez, nos fijamos en qué emoción vemos en la cara del personaje. ¿Y qué me hace sentir ver esa emoción? Si no es paz, calma, respiro hasta soltar toda esa emoción. Acordaos de llevar toda vuestra atención al cuerpo. Solo existe vuestro cuerpo físico, vuestra tensión en el cuerpo y vamos respirando hasta liberarla del todo. Si aparece alguna molestia muscular, nos centramos en ese punto y respiramos hasta que desaparezca la tensión muscular también. Tensión muscular siempre es un reflejo del cuerpo intentando no sentir. Se pone en tensión el músculo para sentir menos. El músculo se queda con energía y por lo tanto la sensación es más baja. Te centras en la tensión y respiras. Y ves que cambia. ¿Bien? 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 Observa cómo cambia la tensión del músculo. Va bajando. Sí, pero es imposible que desaparezca así, solo respirando. Bien. Esta es otra de las cosas que podemos hacer con las respiraciones. Si nuestra mente nos dice que algo es imposible, lo va a cumplir. ¿Vale? Ya, pero es que no es una tensión de ahora. Es que me va a atropellar un coche. Entonces, las tensiones que voy teniendo, sí. Claro, claro. Exacto. Pero poco a poco. Eso es. Bien. Pero os doy el truco, ¿vale? Sí, sí. El truco es, si mi mente cree que es imposible, ¿vale? Va a hacer que sea muy, muy largo. Yo me puedo centrar en ese pensamiento y decir, es imposible que esto cambie rápido. Y observar qué dice mi cuerpo. Y hago una respiración y cambio esa sensación. La próxima vez que diga, esto no puede cambiar rápido, lo mismo ya tengo dudas. Vuelvo a respirar y sigo haciendo ese proceso para desactivar esa creencia. Una vez desactivo la creencia, me quito las tensiones en dos o tres respiraciones. ¿Vale? Pero si está la creencia, me voy primero a la creencia porque si no estoy peleando con ella todo el rato. ¿Vale? Te tomas tu tiempo, si no... Sí. Como tú lo veas. ¿Vale? Volvemos a la imagen. Nos fijamos en esa cara y vemos qué ha cambiado. ¿Qué estás sintiendo ahora? La cara va cambiando porque las emociones que están guardadas en nuestro subconsciente se van liberando. Entonces no puede poner la misma expresión. Ya no está en el mismo estado. ¿Bien? Observamos qué siente, qué nos hace sentir esa cara a nosotros y liberamos la tensión siempre que no estemos sintiendo ya paz. ¿Vale? La paz es el estado de equilibrio del cuerpo. Apartamos el personaje, lo dejamos a un lado, nos centramos solo en nuestro cuerpo, tensión física. Lo dejamos a un lado, nos centramos solo en nuestro cuerpo, tensión física. Lo dejamos a otro, tensión física. Gracias. Mantenemos nuestra atención en la parte física hasta que se vaya del todo. Si dejamos que la mente se vaya al personaje, van a activar más emociones. Entonces la parte física volverá a la intensidad a ser más alta. ¿Bien? Mejor. ¿Mejor? Sí. Vale, perfecto. Vale. Vale, volvemos a poner el personaje delante y esta vez os hago una pregunta. Tener al personaje delante, simplemente, ¿qué nivel emocional os provoca ahora? ¿Todavía es fuerte o ya es controlable? ¿Va la cosa más o menos bien? Vamos viendo que va cambiando, ¿no? ¿Vale? El proceso lo vamos haciendo paso a paso precisamente para no descontrolar. Si voy pasito a pasito, voy descargando las emociones y puedo mantenerme en el proceso. Porque si no, puede ser la carga emocional tan fuerte y pasarlo tan mal que ya directamente digo, no, no vuelvo a hacer esto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Volvemos a hacer lo mismo. Este es un proceso que vas a continuar repitiendo y repitiendo hasta que el personaje quede en paz. ¿Vale? Miras qué emoción es la que siente el personaje, observas qué te hace sentir a ti, respiras hasta llegar a la tranquilidad. ¿Vale? ¿Qué emoción siente? ¿El personaje? Uh-huh. La actitud. Eso es paz. Eso es paz. ¿Seguro? Para mí, sí. Vale, este es un punto que quiero comentar porque tenemos asociadas muchas emociones a algo positivo. ¿Vale? Que sienta el personaje gratitud hacia mí realmente no es paz. Es algo que yo necesito sentir de él. Seguramente. Para sentirme yo bien. Bien, si lo necesito es que yo tengo una carencia. ¿Qué tapo con eso que busco? ¿Vale? Si yo libero la carencia, sigo avanzando hacia la paz y no necesito nada del personaje. No dependo de él. ¿Vale? Entonces, ahí continuaríamos respirando. Ya os digo, hay que aprender a leer este lenguaje del subconsciente para descargar toda la emoción. Porque si no me quedo con determinadas emociones que yo puedo considerar como positivas, pero que me siguen enganchando a un patrón. ¿Vale? Y cuando hay rupturas, esas emociones de enganche son las que no me permiten seguir por otro camino. Decidir, vale, pues he vivido con esta persona, ha sido una experiencia, la agradezco, pero voy a dirigirme a ver qué es lo que me trae la vida ahora. ¿Vale? No sigo enganchado. ¿Vale? Pues venga, vamos allá. Liberamos esa emoción. ¡Vale! 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 Bueno! ¡Vale! Gracias. Pero... Claro. Pero tú... Tú decides. Bien. Ahí está. Entonces tú decides. ¿Quieres aceptar eso y quedártelo y meterlo en la mochila? O directamente lo sueltas y no hay nada que aceptar. Y está todo bien. Es igual con el perdón. Para que tú puedas perdonar a alguien significa que tienes que sentirte herido. Porque si no te sientes herido, no tiene sentido el concepto de perdón. Luego, si yo me quito todo lo que me hace sentir mal, llego a la paz y perdono todo porque no hay nada que perdonar. Yo no me siento herido. Sería la diferencia. Además, de todas maneras, todos estos son conceptos y lo único que nos tendríamos que fijar es, ¿hay tensión en mi cuerpo o no? Si hay tensión, respiro. ¿Que no hay tensión? Perfecto. ¿Vale? Nada más. Sí, ya has tenido la vida. ¿Bien? ¿Vale? Pues, fijaos. Normalmente, cuando se llega a ese momento en el que dices, ya he superado una situación, es más o menos el estado que tenéis ahora. Pero si miráis a la cara del personaje, lo mismo todavía tiene emoción. Eso indica que todavía me queda a mí emoción dentro. ¿Vale? Ahí mi mecanismo de defensa está funcionando muy bien, me está aislando de todas esas emociones que todavía quedan. Pero si yo quiero salir de los patrones, tengo que desactivarlas todas. Porque si no, vale, no lo paso tan mal como antes, pero sigo haciendo cosas que no quería hacer. Sí, básicamente es que es eso, es que es lo que dice ella, es que hay veces que te controlan y te ves en situaciones que dices, madre mía, ¿qué he hecho? Claro. Ahí está. Básicamente es eso cuando te trae problemas, porque si no, yo quiero decir, en realidad las emociones es sentir y... Las emociones son innatas del cuerpo. O sea, si estás en un cuerpo... Es sentir y estás sintiendo tu alma constantemente. Sí, pero el problema es eso cuando te condicionan a, según comportamientos, o que... Exacto. ...te lleva a la mente. Pero bueno, coinciden, de levantarte muy eufórico y con buen corazón lleno, con que rico, que bien estoy hoy, no, que bien a la cabeza. O sea, las dos o tres horas, no, no hay llegadas, porque ya otra vez se está agrupando algo ahí. Claro, porque te están... ¿Por qué esa cantidad de cosas? Te están activando esos recuerdos. O a lo mejor es que no me lo creí, que me levante tan contenta y tengo que estar... También, si tienes la idea esa de lo bueno no dura... O no puedo estar feliz. Exactamente, o no puedo estar feliz. Claro. No puedo estar contenta y tan enfórica, si en realidad... Pues si tienes esa creencia, tu subconsciente la va a cumplir. Y empieza a buscar, venga, ¿dónde están los problemas? ¿Dónde están los problemas? Los encuentra rápido y ya está. De todas maneras, en el día a día lo que nos va sucediendo son cosas que nuestra mente rápidamente asocia con el pasado. Si tenemos situaciones conflictivas del pasado sin resolver, sin liberar, ¿vale? En cuanto se activa una de esas situaciones, sentimos la emoción de aquel momento. Y cambiamos totalmente el estado. Y muchas de esas cosas son subconscientes, no nos damos ni cuenta. Puede ser un olor. Pasamos por la calle, olemos algo, lo asociamos con una persona y ya estamos. Y de repente te encuentras mal. No sé qué me pasa, pero me siento rara y no sé qué me pasa. Sí, exacto. Bueno, seguimos un poquito más. Bien, volvemos a colocar el personaje, miramos su cara, qué emoción siente y qué me hace sentir a mí. Busco en mi cuerpo esa tensión y empiezo a respirar hasta liberarla del todo. Busco en mi cuerpo esa tensión y empiezo a respirar hasta liberarla del todo. 었iplino 19392, 07355, 07995, A Gracias. Gracias. ¿Alguien ve ya la cara del personaje en paz? No, todavía no. Si es que no, es que no, ¿eh? Pues venga, otra vuelta. ¿Vale? Si la ves en paz, vosotras dos seguís en el mismo punto, ¿vale? Y tú lo que vas a hacer ahora es preguntarle al personaje qué necesitas. Y lo que tienes que buscar es qué respuesta emocional tienes ante su respuesta verbal. ¿Vale? No es importante lo que diga, lo importante es qué te hace sentir eso que dice. ¿Bien? Prueba. Y ahora sueltas toda la emoción que viene. Eso es. Está bien. ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 Entonces dice, pero vamos a ver qué pasa aquí. No es recomendable hacerlo con la persona de verdad. Bien. Pero necesitas hablar con ella para que esa verbalización y lo que te devuelve la imagen te haga consciente de qué emoción hay dentro de ti, que se estaba tapando. Sí, sí. ¿Vale? Y ahí puedes activar y soltar. ¿Vale? ¿Qué tendrías que hacer ahora? Pues volver a preguntarle. Exactamente. Volverías a preguntar siempre lo mismo hasta que llegue un momento en que no responde y está en paz. Porque cuando estás en paz no necesitas decir nada. ¿Vale? Bien. Vosotras todavía el personaje sigue ahí un poco... Es que el personaje está tranquilo y en paz. Pero tú estás tranquila cuando lo ves, ¿vale? Pues entonces sigues. El personaje tiene que estar tranquilo. Tú tienes que estar tranquila. ¿Vale? Si no te fías, tienes que seguir. Claro. Esto es. Esto es. No hay confianza en mí. Ahí está. En ese proceso. Está tranquilo. Está en paz. Pero... Pues tu cuerpo nunca miente. Si se pone en tensión, ves que eso está ahí. No, no, no. No estoy en tensión. De verdad. Busca la sensación de no me fío. ¿Qué hay en tu cuerpo que te dice no me fío? ¿Vale? Pues te centras en ese punto y haces la respiración. ¿Vale? ¿Tú qué tal? Pues yo creo que sí. ¿Está en paz? Sí, en paz, sí. ¿Y él también? Sí. El personaje. Muy bien. El personaje está mejorada más rápido que yo. Más rápido. Bueno, cada uno lleva su ritmo. No pasa nada. Sí, no podía. Sí, yo creo que estaba en paz. Bien, entonces empiezas con las preguntas. La primera pregunta, ¿qué necesitas? ¿Vale? Importante, no caer en lo típico de... Ay, entonces tengo que hacer. O me está diciendo que haga. No. ¿Qué me hace sentir? Y eso es lo que suelto. Porque luego va a volver a cambiar su respuesta. Entonces, ¿a cuál le tengo que hacer caso? Si la última va a ser que no me dice nada, pues a ninguna de ellas. Simplemente me tengo que hacer consciente de qué emoción está provocando esa respuesta. Es la que necesita esa respuesta. ¿Vale? Para soltar. ¿De acuerdo? Bien. Antes de preguntar siempre observa si estás tranquila del todo. Si no, si te crea inquietud el preguntar, respiras. ¿Vale? Siempre de cobardicas. Aquí no... Nada de lanzarse a... ¿Vale? Vamos allá. ¿Vale? 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 Bien. Bien. Ya se lo dices, está en paz, no te responde, ¿no? ¿Vale? Siguiente pregunta. ¿Me quieres decir algo? Si te crea en tranquilidad la pregunta, respiras primero, tranquilizas y luego la haces. ¿Has hecho ya la primera? ¿Te ha respondido? Sí. ¿Qué te hizo sentir esa respuesta? ¿Qué emoción? En el segundo de la angustia. ¿Angustia? Sí. Céntrate en ello y empieza a soltar. ¿Pero ya no sigo trabajando con el personaje? Sí, sí. Coge el personaje, lo pones ahí y le vuelves a decir. Lo siento. No. Todo lo que pasó fue culpa mía. Yo lo quise así. Vale, repite solo una vez más. Lo siento, perdóname por haberte obligado a pasar por todo esto. Respiramos, soltamos toda la emoción. Tiene tiempo. Muy bien. Tiene tiempo. Lo siento, perdóname por todo eso. Corfo enоровante. Lo siento, perdóname por todo esto. Volk. Sonido. Voy a lado hacia allí. Gracias. Bien. Prueba una vez más a ver qué viene. Lo siento, perdóname por haberte obligado a vivir todo esto. Repitas una vez más. Todo lo que ha pasado es culpa mía, yo lo quise así. Resulta surdo, ¿no? Como que no encaja en la situación. ¿Hay sensación de rechazo ahora hacia la frase o no? Hacia la frase... es que no me casa. No casa. Vale. Ese es el estado. Es tranquilidad y decir, es que no tiene sentido. Claro, claro. Porque has soltado toda la culpa que llevas dentro. Exactamente, claro. Que ya no sintonizas con... Exacto. Hay que utilizar la palabra culpa porque la tenemos tan dentro que si no la dices no salta. No sé, tú lo has dicho. No necesitas ser yo. Si tú lo has dicho, me he hecho a mí algo. Claro. Ahí está. Sí, sí. Vale. Y estás en el último paso ya. Visualizas al personaje y le dices, fúndete en mí y estaremos juntos siempre. Le abrazas y lo metes dentro de tu cuerpo. Físicamente. Sí, sí. Si quieres, físicamente. Vale. Fúndete en mí y estaremos juntos siempre. Y si quieres haces el gesto de abrazar y meterlo dentro. ¿Bien la frase? Siguiente frase. Te quiero y gracias por todo lo bueno y lo malo que me has hecho vivir. ¿Por dónde vas? Voy a probar aquí hasta mañana. Bueno, no pasa nada porque lo tienes grabado y luego lo sigues. Lo siento. No, no. Tú todavía estabas en... ¿Quieres que te lleve a algún lugar seguro? Ah, pero eso estaba... Esto está allá. Es que estaba esperando. Vale. Eso está con tranquilo. Vale. Entonces la primera frase. Te quiero... No. Lo siento, perdóname, por haberte obligado a pasar por todo esto. Si rechazas la frase, empiezas a buscar en tu cuerpo donde se tensa y respiras. Sin más. Sin darle vueltas. En el lugar seguro. ¿Vale? He pensado en el lugar seguro. Eso es. Una vida abruna en el segundo. Soltar, soltar. No, no. Lo siento, perdóname, por haberte obligado a pasar por todo esto. ¿Qué tal esa fusión? Bien. Bien. Paz. Sí. Tranquilidad. Sí. ¿Vale? Pues ese sería el final del proceso. ¿Vale? Las frases las podemos complicar o buscar enganches. Las frases las tenéis en la web, ¿vale? En la página de autosesión están ahí. O sea, que las podéis encontrar ahí en la web. Todo este proceso que estamos haciendo, ¿vale? Subiré el vídeo, entonces también lo podéis buscar. ¿Pero en la web tuya o la de aquí? En la mía. Vale. En libertademocional.es. Ah. ¿Vale? Luego os doy tarjetas. Vale. Las frases las podéis cambiar como queráis realmente, ¿vale? Siempre que os hagan sentir mal. ¿Bien? Porque lo que estás buscando es la emoción para poder soltarla por fin. ¿Bien? Si cambias la frase por algo positivo, que no te hace sentir nada, estás igual. ¿Vale? Aquí estamos buscando para liberar de verdad. Estamos buscando por debajo de las defensas. ¿Vale? Entonces, si en la frase es esta de lo siento, perdóname, por... O sea, ahí lo cambias a lo que te haga más, lo que te mueva más. ¿Vale? Pero el proceso sería ese. Fijaos que hemos tenido que hacerlo pasito a pasito, porque si te vas directamente a lo siento, perdóname, por haberte obligado... Es una porra, porque yo no... ¿Vale? Mientras que si lo haces paso a paso, cuando llegas ahí, ya puedes... Puedes empezar a hacerlo. ¿Vale? Y la frase última es súper fuerte. Todo es culpa mía. Sí. Yo, además, yo lo he querido así. Sí. ¿Bien? Ahí, o sueltas toda la culpa... Bien. O va a ser muy difícil que la escondas con semejante frase. ¿Vale? Y, por tanto, ya dejas de sentirte culpable. Ya no hay nada que soltar. ¿Vale? Entonces, este proceso es importante hacerlo siempre para que las defensas no anden guardando cosas que luego nos van a aparecer en la vida. ¿Vale? Y una cosa más. En todo conflicto que nosotros tenemos, ¿qué otro personaje hay siempre? Aparte del personaje, dices, claro. Nosotros mismos. Nosotros mismos. Luego, siempre tenemos que hacer todo este proceso con el personaje externo y con nosotros, con nuestra imagen. Para liberar todos los juicios y todas las penas y todo lo que haya quedado con esa imagen. ¿Vale? Porque siempre nos pasa, ay, pobre de mí en aquel entonces, es que no podía hacer otra cosa, es que no sé qué. ¿Vale? Eso nos facilita el descargar todas las emociones que hay con respecto a nuestro papel y poder salir de ese papel. A ver, ¿el personaje es el yo mismo? Sí. ¿En vez de poner esa persona, el personaje? No, no. Primero lo haces con la otra persona. Con la otra persona. Liberas todo eso y luego coges tu imagen de cuando estaba con esa persona o cuando estaba el conflicto con esa persona y haces todo este proceso con tu imagen. ¿Vale? Entonces ahí acabas ya realmente de soltar a fondo. ¿Vale? No te asegura que lo hayas quitado todo. ¿Vale? Porque puede haber muchísimos aspectos. Pero la descarga es, vamos, mi punto de comparación. Porque que tú puedas coger a una persona, fundirla y decirle, vamos a estar juntos para siempre después de haber tenido un conflicto, no lo haces ni de coña, salvo que las emociones estén muy, muy bajas. No, no, no. ¿Vale? Luego ese es el secreto del proceso. Pregunta clave para saber si queda algo. ¿Cambiarías algo de lo que pasó? No. Esa es la respuesta. ¿Vale? Si tienes esa respuesta tan rápida, es como mi cerebro no ha podido encontrar nada que le haga daño y por lo tanto quiera corregir. Y por tanto, es una experiencia que yo he tenido, pues una más, no pasa nada, no me afecta. Ya no dependo de ella en mi vida. Lo que pasa es que yo siempre he pensado eso. Que no me arrepentiría, que no me... La pregunta has hecho... ¿Cambiarías algo de lo que pasó? ¿Cómo? ¿Cambiarías algo de lo que pasó? No. Pero siempre lo he dicho, aunque haya llegado a este punto. O sea, en este momento, aunque pueda llegar aquí, porque no va a sentir mejor. Pero antes de llegar así todavía, mi respuesta era esa. Claro, pero hay que ver si ese no es como un no porque si no pasa nada. O un no que puede tener unos puntos de resignación. Es decir, no cambiaría nada porque hubo una parte buena y entonces me la pierdo, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero si me hubiese ahorrado otras no estaría mal. Ya. ¿Vale? El no que ha dicho ella así tan convencido es el no de... Si es que no, ¿de qué mal da? Sí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y esa sería la clave. Cuando llegas a ese punto es... Ya está. Bien. Vale. Aunque el proceso tiene pasos y si lo puedes seguir, ¿vale? Porque está todo en la web y vas uno a uno, lo veis sencillo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Yo lo que pasa es que muchas veces vole a la cabeza otra vez. Entonces me tengo que conectar otra vez. Claro. Y me interrumpo solita y en fin, ¿vale? Es realmente, eso me ha pasado también, ¿verdad? Que me meto ahí, no me centro solo en eso, en ese momento se me venía en otra... Bueno, pero tampoco está mal, ¿eh? Porque este proceso es muy abierto y también te está ayudando a traer emociones de otros contextos con esa persona y por lo tanto estás vaciando muchas más cosas. O sea que no... El proceso tiene que ser así. Cuanto más contactes emocionalmente, más estás limpiando toda tu relación con esa persona. No es lo mismo trabajar sobre un recuerdo específico con una persona si he vivido 10 años con ella. Es que no tengo uno, tengo un montón, ¿vale? Pero si pongo al personaje, me está recordando todas las situaciones que yo he vivido con ella. Con esa persona. Bueno, pues... ¿Quieres decir algo, Pili? Pues... Con respecto a... No sé, si querías añadir algo. Bueno... Veo que lo que he escuchado es coherente con su forma de... De elegir hoy los colores que llevan. Que es lo que yo... Para mí no trabajo, ¿no? Entonces... Hay coherencia con lo cual habéis hecho un buen trabajo. Habéis hecho un buen trabajo. Venéis preparadas ya para esto. O sea que muy bien. Sí, es como... Efectivamente. Efectivamente. No vienes de campo. Pero ya el subconsciente decía... Ahí va a pasar algo. Sí, ¿no? Los colores... Ajá. Como lo hemos sido... Sí, sí. Sí, sí. Entonces me parece que... Habéis hecho un buen trabajo. Y a partir de mañana algo cambiará. En vuestro alrededor. Porque ya ha cambiado hoy en vosotros. Sí, señor. Eso es clave. Todo cambio interno que yo haga... Se tiene que reflejar fuera. Si no se refleja fuera... Es que todavía me queda algo. ¿Bien? El exterior es lo que no me engaña nunca. Yo me puedo decir... No, ya está, ya está. Pero si sigo viviendo los mismos conflictos... Aunque sean más suaves... Es que todavía tengo algo que me está fijando en ese patrón. Entonces, de nuevo, volver a este proceso. Personalizar ese conflicto. Y decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué emociones quedan por ahí que están todavía... Atascadillas. ¿Vale? Bueno, pues esto es la muestra más o menos de cómo trabajaríamos. Quería haceros esta demostración para que veáis la diferencia de profundidad del trabajo. Que veis que no es diferente. Que es respirar, que son... Contactar con emociones. Es que no es... Que lo importante no es eso. Es que sepas leer qué está ahí detrás. Que cuando el subconsciente intenta esconderse... Sí. Que le pilles y digas, espérate, ven para acá. ¿Vale? Y con eso consigues realmente ese... Ese cambio profundo. ¿Vale? Con lo que ya no te tienes que preocupar de la vida porque va a fluir. No tienes que estar así, esperando que vengas. Sino que ya todo va fluyendo y va encadenador. Pues muchas gracias, chicas. A ti. No. No.